Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Si es así, quédate desde principio a fin, porque te voy a estar hablando acerca de lo que es la inteligencia artificial. Quizás tú no sabes, no tienes la menor idea de lo que se trata. Bueno, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes realizar un video brindando información aquí, lo que es la inteligencia artificial con el chat GPT. Esta plataforma es gratis, te puedes registrar, colocas en tu navegador, chat GPT, te registras, ingresas, ya estamos aquí adentro y vamos a realizar cualquier pregunta que nosotros queramos. Vamos a preguntar, si tú quieres, preguntas, recetas de comida, pues un ejemplo. Puedes también preguntar acerca de computación, de paisajes, de cualquier cosa. Y sobre todo lo más interesante, que muchas empresas quieren que esto se termine, pero esto no va a terminar porque esto es el futuro, ¿ok? Lo que es la inteligencia artificial. A mí me gusta porque puedes realizar cualquier tipo de video con otra plataforma también que te voy a enseñar en este tutorial. Así que manos a la obra. Aquí tenemos ya nuestra plataforma, el chat GPT. Vamos a preguntarle cualquier cosa. Vamos a ver cinco cosas, por ejemplo, que no sepa, que no sabías de la ballena. Cinco cosas que no sabías de la ballena. Y aquí la inteligencia artificial ya nos está respondiendo. Solamente esperamos unos segundos. Si dice, oh, ocurrió un error, solamente la idea es intentar otra vez. Esto siempre sucede. Bueno, en mi caso me sucede. Lo que hago es irme acá donde dice nueva conversación, porque esta es la conversación cuando yo le pregunté. Y aquí dice cinco cosas que no sabías de la ballena. Generar respuesta. Vamos a esperar. Y aquí ya lo tenemos. Cinco cosas que no sabías de la ballena. Dice, hola, aquí te presento cinco curiosidades sobre las ballenas que quizás no conocías. Las ballenas probadas son conocidas por sus cantos, etcétera, etcétera. Las ballenas, número dos, tienen uno de los cerebros más grandes que cualquier animal en la Tierra. Número tres, y así sucesivamente hasta llegar a las cinco cosas que no sabíamos. Ahora lo que vamos a realizar es copiar nuestro texto que nos ha brindado la inteligencia artificial. Lo copiamos para realizar un video muy sencillo. Entramos a esta plataforma que se llama Flicky. Flicky, ok, entramos. Esto es de pago, pero nos da también cinco videos para poder realizarlos gratuitamente. Ahora, si se agota esos cinco videos y quieres realizar más, lo que haces es crearte una nueva cuenta de Gmail. Y así sucesivamente vamos a crear. Acá lo que primero que hace es mostrarte un tipo de video, ok. Y aquí te muestra dos videos como ejemplos. Pero lo que nosotros vamos a hacer es archivo nuevo, ok. El programa se llama Flicky. Archivo nuevo y aquí vamos a colocar el nombre. Vamos a colocarlo en español, acá está, Spanish, y queremos video crear. Y aquí ya tenemos copiado lo que nos arrojó, lo que es la inteligencia artificial. Lo hemos pegado aquí en esta plataforma Flicky. Lo interesante es que este texto viene acompañado de video, también puede ser imagen, y sobre todo con audio y con su texto subtitulado. Vamos a darle play. Vamos a darle play a continuación. Y aquí tenemos también otro video, que viene a ser el 2. Y así sucesivamente con todos los textos, lo único que tienes que hacer es exportar. Y aquí se va a esperar unos minutos nada más, unos 3 a 5 minutos que se exporte. Y una vez exportado, vas a tener tu video con tu texto aquí de la inteligencia artificial del chat GPT. Y con esta plataforma, con este programa llamado Flicky, podemos realizar cualquier tipo de video con cualquier tipo de información. Si este video te ha servido, no conocías, me gustaría que puedas dar un like o suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Conmigo será, hasta un próximo video.